Para los concesionarios agrupados en la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano en Hermosillo, SICTUSA, incrementar la tarifa urbana a 11 pesos con 50 centavos es un avance, pero para ellos lo justo serían 13 pesos con 50 centavos por pasaje. No consideraron los señores una parte que es muy importante, que es la parte de la renovación de la flota. Ellos no consideran que para la ciudad de Hermosillo se requieren 150 unidades nuevas. Sin embargo, las autoridades a nosotros sí nos están exigiendo que traigamos unidades nuevas y que traigamos todas con aire. El líder de los concesionarios propuso que el Consejo Ciudadano del Transporte haga una reevaluación de la tarifa técnica aprobada el jueves porque carece de la inversión para la renovación de flota. De que es un avance, sí para nosotros es un avance porque ya ellos están presentando un informe de trabajo, pero que también es insuficiente el resultado del análisis que los señores hicieron. Creemos que les hizo falta considerar algunos costos que se tienen que venir más adelante. Sostuvo que con una tarifa de 11 pesos con 50 centavos solo alcanzaría para solventar los gastos operativos y mantenimiento de las unidades que hay en circulación. Con la información de Ángel Lozano para El Imparcial.com, Daniel Ríos.